Bueno, sí, me siento muy contenta y agradecida a la vez al público en general en Catacaos y además alrededores, emocionada a la vez y bueno, le tenemos mucho, por ejemplo, nuevos planos, aparte de los diferentes restaurantes, por ejemplo, tenemos lo que es el aguadito de chancho sorpreso, vamos a tener lo que es la caballa pasada por agua caliente, lo que es el pelado de caballa, el amalado con cabrillo, todos los platos que ya se habían perdido por la traducción. Platos típicos, platos tradicionales, ¿no? Sí, y súper económicos, súper económicos. Acá nosotros no vamos a trabajar con jaladores, no vamos a trabajar con ningún tipo de gente para poderle dar una buena atención al turista y que el turista se vaya contento y que pruebe cosas muy deliciosas. Hoy día ustedes han empezado con una actividad. Claro, una actividad que se llama el plato bandera, consiste en un mixto de seco de chabelo con majadito de yuca y chimbe, salsa criolla, está buenazo, todo se prepara leña y carbón y la atención de las señoritas. Claro, las anfitriones, ¿no? Sí, a mí, a mí. Y todas ellas vestidas con trajes de acá de Catacaos, ¿no? Claro, el turista siempre viene para ver lo tradicional del pueblo y eso se había perdido en nuestro pueblo. Entonces hemos tenido que en este nuevo proyecto utilizar a todos nuestros bozos con su vestuario típico del atuendo de Catacaos. Y demostrar también con nuestra decoración lo que es la tesala, cómo es la preparación de la chicha de jora y también guiar al turista, ¿no? Guiar al turista como son las zonas arqueológicas de Catacaos, las costumbres, las tejedoras de Paja Toquilla, donde se encuentra la alfarería, la ofendería. Entonces todo eso es un nuevo proyecto que hemos emprendido con las señoritas. Con milagros. Exacto. Y el grupo de musas, tenemos a Juanita, tenemos a Karina, tenemos a Alexander y estamos invitando a todo el pueblo de Catacaos para que se sume a este gran proyecto. Acá no van a encontrar platos exorbitantes, consumos exorbitantes. Acá podrán encontrar menús de 8 soles, podrán encontrar los platos típicos a valor de 15 mil soles. Todo el alcance de murciedos de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y aparte, para que el turista se vaya contento con todo lo que nosotros le podemos demostrar con este arte culinario. Excelente. ¿Algo más que tengas que decir, Milagros? En verdad, nos da gusto verte vestida así, con traje típico de Catacaos. Bueno, sí. Bueno, como es mi negocio, he dicho que yo daré el ejemplo para que vestigan a los demás. Y todas las chicas, todas las anfitrionas están vestidas de igual modo, ¿verdad? Sí, todas. Estás emocionada, ¿contenta? Casi que se convirtió en medio. Contenta, muy contenta. Felicia, ¿verdad? Contenta, sí. Perfecto. En la cocina, ¿quién te acompaña? Bueno, en la cocina, cuatro chefs profesionales. Está la señora Amelia, un chico también que se llama Julio. La señora Patricia, Patricia Sánchez. Pero mayormente la jefa de cocina es la señora Amelia Oda, que es una especialista en todo lo que son platos tradicionales de la zona. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, les deseamos éxito a ustedes, que les vaya excelentemente bien. Gracias, muchas gracias. Invitamos a todo el pueblo de Catacaos que asista a este nuevo restaurante, que no se van a arrepentir. ¿La dirección? Girón Comercio 364, a unos pasos de siete Catacaos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.